Hemos desplegado aquí en Los Olivos, en unas acciones, todo lo que es el Plan Maracay Juega Limpio desde tu comunidad, que es una acción articulada de diferentes instituciones, con el apoyo de la Gobernación del Estado de Aragua, el Gobernador Marcos Torre y por supuesto todas las instituciones del Estado, asfaltado, alumbrado, nivelación de tanquillas, limpieza de canales, de drenajes, una acción integral. Son siete días de trabajo por comunidad. También le incorporamos hoy a este Maracay Juega Limpio dentro de tu comunidad una feria de servicios administrativos, Catastro, Ingeniería Municipal, Recaudación, Funcemar, los diferentes servicios administrativos del municipio. Los estamos incorporando para que también la ciudad, los ciudadanos, los vecinos, tengan de cerca de su vivienda para hacer todas las diligencias administrativas. ¡Gracias! ¡Gracias!